Evo Morales aseguró que continúa siendo presidente de Bolivia. En su cuenta de Twitter señaló que su renuncia no ha sido aceptada por la Asamblea Legislativa hasta el momento. Desde su exilio en Argentina, donde reside en calidad de refugiado político, Morales apuntó que al declinar de su cargo el pasado 10 de noviembre, la Cámara debía aceptar el procedimiento como dicta la Ley 161 de la Constitución Política del Estado Boliviano. Aseveró que la presidencia interina de Yanín Áñez fue ilegal y autoproclamada, llamando a su gobierno golpista, como en ocasiones anteriores había denominado al nombramiento de su opositora. Acusó al gobierno interino de violar sistemáticamente la Constitución y perseguir a los opositores cometiendo crímenes de lesa humanidad.